Seis integrantes de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación están identificados como autores del ataque armado ocurrido el pasado 27 de febrero en San José de Gracia. Del atentado, donde se presumen al menos 11 víctimas, ya existen órdenes de aprehensión contra Cristian Alejandro Hernández Ortega, alias El Sapo, José Manuel Barragán Cisneros, conocido como El Rush, y Jesús Adrián Mora Padilla, apodado El Mora. También las autoridades buscan a Jesús Eduardo González Vallejo, alias El Chili, y Antonio Gallegos Medina, apodado El Bolachana, informó en conferencia de prensa el fiscal general de Michoacán. Este grupo delictivo, cuya base operativa está en el occidente michoacano, es encabezado por haber Alcántar Vallejo, mejor conocido como El Viejón, contra quien también pesa una orden judicial para ser buscado y capturado. Al momento, se ha podido acreditar la identidad de alguno de los participantes en esta agresión. En contra de quienes, este domingo 13 de marzo, el Ministerio Público ha obtenido las correspondientes órdenes de aprehensión emitidas por el juez de control competente por el delito de homicidio calificado. La Fiscalía General de Michoacán ofrece 100 mil pesos a quien proporciona información sobre el paralelo de cada uno de los seis presuntos delincuentes. Con imágenes de Ricardo Zarco, Miguel García Tinoco, Notivideo.